Música ¿Por qué ruina a la cocodrila de allá? A Ramón El sapito ya no demora en que va a orinar porque es el mecanismo que tiene él para defenderse de lo que yo lo acabo de agarrar ¿Cómo lo puedo definir? Como una persona común y corriente con una actividad que es la que yo realizo que es lo que me apasiona de toda la vida que es el rescate de vida silvestre y el contacto con animalitos silvestres eso es lo que me gustaba toda la vida entonces si me preguntas ¿Quién es ese zamorano? Pues ese zamorano es eso la vida silvestre, los animales eso es lo que en resumidas cuentas soy yo ¿Qué es lo que se llama a la cocodrila de allá? A Ramón Esa sí es temperamental ¡Vamos mi pala! ¡Vamos arriba! ¡Otra vez! ¡Vamos! El objetivo principal de Bosque Engantado es el de concientizar a la gente más que nada ¿no? Es un pedacito como ustedes conocen es un pedacito muy pequeño en el que nos hemos dedicado una buena cantidad de tiempo al cuidado de muchos animalitos ¿no es cierto? Entonces este el objetivo principal el objetivo principal el eje es la educación a la gente Entonces estos animalitos son muy importantes son feos a la vista pero son muy importantes para el entorno porque ellos si ustedes los ven de noche en la noche ustedes los ven para qué sirven ellos están que comen cucarachas comen bichos comen todo entonces eso es lo que andan ellos son un control ¿no es cierto? Pero quiero mostrarles quiero mostrarles algo que es lo interesante de ellos ¿no es cierto? Vamos a pasar a esta parte vean verán todo el sapo es venenoso el sapo es venenoso y el sapo tiene el sapo tiene unas glándulas si ustedes se dan cuenta aquí justamente donde está mi dedo aquí está la glándula ven aquí y acá ¿le ven? que tiene hasta unos poritos aquí ven como una bolita si se dan cuenta aquí tiene una bolita y tiene unos poritos y ahí tiene almacenado el veneno el veneno ¿no? que es una sustancia lechosa viscosa que es muy muy potente ¿no es cierto? y lo voy a hacer para que ustedes lo vean le voy a aplastar las glándulas para que ustedes vean y le voy a disparar aquí el veneno verán ok vieron ve aquí está ese es el veneno sale por los poros solo por esta si lo aplasto acá no le sale nada es aquí las glándulas parótidas se llama vamos a coger la otra miren ve creo que todavía hay esperanza creo que mientras más niños aprendan y más gente entienda por qué tratamos con animalitos va a haber cada vez más personas que se unan a esta causa ese es el objetivo principal de Bosque Encantado la concientización la educación muy querido muy querido